¡Villatina a la Torre! Cuenta con nosotros, aquí estamos, mesa de vivienda, mesa de víctimas, plan de desarrollo local, porque es un plan que nosotros hemos construido y por un territorio construido desde nuestras comunidades, en Villatina a la Torre exigimos mejoramiento integral barrial, porque estamos hablando del ser humano. Es muy lindo todo esto, esta es la unión de la comuna, comuna construye, comuna siente y comuna vive. ¡Bravo! ¡Queremos una ciudad de entrada para los habitantes! El origen de la investigación sobre apropiación social del conocimiento, en la experiencia del programa de planeación local y propuesto participativo en la comuna 1 y 8 de Medellín, tiene que ver, en esencia, con una preocupación que en el Grupo de Investigación Medio Ambiente y Sociedad, y en particular en la línea de planeación ciudadanía y territorio, nos ha acompañado. Y es cómo hacer útil el conocimiento científico que se genera en estos escenarios de producción de conocimiento académicos. Habíamos hecho ya tres, cuatro investigaciones alrededor de otros temas asociados con planeación, con ciudadanía y con territorio, y lo que hicimos allí entonces fue acercarnos a los que conocíamos, los con quienes fueron aliados en esas investigaciones, plantearles las posibilidades que ofrecía la convocatoria e invitarlos a que nos aliáramos. Firmaron el interés por trabajar con nosotros, entre ellos, la corporación Convivamos en la comuna 1 y la corporación Corpades en la comuna 8. El tema central que nos interesó a los tres aliados fue el programa de planeación local y propuesto participativo. Cuando hicimos el recorrido inicial de acercamiento, de aproximación colaborativa entre los cuatro actores, nos dimos cuenta que esa experiencia es de tal magnitud y de tal amplitud que nos desbordaba en el propósito de diseñar una metodología para apropiar el conocimiento. El debate permitió, después de esos diálogos de saberes, identificar que el proceso de mayor interés dentro de ese programa para las organizaciones sociales y el más potente en términos de generación de conocimientos era el de planeación del desarrollo local, y ahí fue donde centramos la mirada. Entonces hoy decimos que estamos diseñando una metodología para apropiar socialmente el conocimiento generado por el proceso de planeación del desarrollo local en la comuna 1 y 8, enmarcado por la experiencia del programa de planeación local y propuesto participativo de Medellín. Este territorio ha sido y es hoy un laboratorio de paz, y aunque seguimos en medio de la guerra, seguimos siendo víctimas del Estado y de los grupos armados legales e ilegales. Pero hoy no somos víctimas pasivas y conformistas que se asumen como beneficiarios privilegiados del Estado, sino como víctimas protagonistas de nuestro pasado, presente y futuro, protagonistas de la paz, guardianes y arquitectos de nuestros proyectos de vida, nuestros proyectos de comunidad y nuestro proyecto de ciudad. Después de la constitución del 91, en Medellín, el movimiento social acá se moviliza reclamando ese derecho a la participación, y sobre todo las comunas 1, 6 y 13 fueron las que empezaron el proceso de planeación local. Eso en la década del 90 y generó el acuerdo 43 de 1996 como la creación de un sistema municipal de planeación. Después, en el 2004, se concreta y se visibiliza el presupuesto participativo. Ahí nos pone de sorpresa la administración cuando las comunas, en su ficha de viabilidad y de priorización de proyectos, separan recursos para hacer la planeación local, porque estas comunas conciben que el presupuesto participativo no puede hacerse sin la planeación, sin que las comunidades planeen su futuro y que el presupuesto participativo sea un instrumento de gestión. Después de la formulación del plan y después de que se incluyó la línea del plan en el formato de voto para lo del PP, ya el plan se convierte en la gestión general. O sea, ya nadie podía, en un principio había que direccionar los recursos de acuerdo a la oferta institucional. Ya con el plan ya hay que direccionar los recursos de acuerdo a las líneas y proyectos del plan de desarrollo. La investigación tiene como objetivo diseñar colaborativamente una metodología para apropiar socialmente el conocimiento que se ha generado en el marco del proceso de planeación del desarrollo local, tanto en la Comuna 1 como en la Comuna 8. El reto que tenemos es que no quede allí, que no quede esa metodología en una investigación, sino que se piense más en lógica de proceso, que esa metodología pueda ser debatida, que pueda ser discutida, que pueda ser realimentada por otros actores. Bueno, el proceso de investigación se desarrolla a partir de cinco fases. En la primera fase es todo el tema de planeación y preparación, pues como de toda la investigación, donde se empieza a conversar con las corporaciones, con Vivamos y Corpades alrededor de construir esa idea para elaborar esa metodología de apropiación social del conocimiento. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Nuestros barrios son posibles sin miseria ni exclusión! El ejercicio de apropiarse del conocimiento yo creo que es histórico, es acercarse, primero conocer qué es lo que se ha producido en conocimiento y yo creo que para el caso específico de la Comuna 8 lo que hemos adelantado es hacer unas reflexiones colectivas alrededor de lo que se ha producido. Pero básicamente el producto y la base de esa construcción ha sido lo que produce la comunidad, las reflexiones, esas lecturas que se dan conjuntamente en reuniones nodales, tertulias, encuentros, festivales. También ha sido muy importante el relacionamiento de la interlocución política con el Estado porque ha permitido y ha fortalecido unas estrategias de movilización y de papel político que tienen las comunidades en la construcción de ciudad. La siguiente fase, la segunda fase, es como la construcción de las metodologías y herramientas conceptuales que permitan construir esa concepción de metodología. La tercera fase de la investigación es donde se implementa y donde se empieza a recuperar la evidencia empírica alrededor pues como de esa concepción de metodología para apropiar socialmente el conocimiento que se construyó. Hemos reconocido nuestras necesidades e ideas de las diferentes poblaciones, desde los niños, niñas, jóvenes, las mujeres y los adultos. Lo que más han apropiado son los temas relacionados con legislación, con hacienda y con reconocimiento en territorio. Siento que el plan de desarrollo local es un tema muy importante que lo han colocado como apuesta pero que es un poco lo que lo han interiorizado para eso que hoy es un conocimiento apropiado. El conocimiento es que nos hemos apropiado a luchar por estos intereses, vengan de donde vengan y a unificar fuerzas por un solo motivo. Estas mesas nos dejaron la enseñanza de que si yo creo una mesa y somos muchos los que impulsamos esa misma necesidad y se la mostramos a todo el mundo que son de muchos, no de una sola persona, logramos muchas cosas. Para nosotros, por ejemplo, los grupos poblacionales como la población LGBT y los jóvenes, fue un espacio que nos posibilitó trascender en algunos, en algunos, no en todos, pero si en su gran mayoría es asunto del individualismo y poder pensar en un asunto de representatividad y de consenso, ¿cierto? Que nos pudiera posibilitar toda la dinámica de la planeación. El plan de desarrollo también es muy importante porque de eso te empiezan a decir, ah bueno, es que aquí nos debemos de organizar. Bueno, de acuerdo a lo que sabemos, de acuerdo a lo que nosotros sentimos, si el medio ambiente es lo que nos está perjudicando la comuna, ustedes pongamos la mesa de ambiental. Y así sucesivamente, porque ahí es donde empiezan, empezamos a organizarnos la comuna como tal en organizaciones, empresas, en redes colectivas. Por ejemplo, nuestra comuna en el proceso que ha venido el plan ha cambiado de 12 barrios que tiene el plan de desarrollo, que tiene la comuna, que lo reconoce planeación, ¿cierto? Para nosotros son sectores. Cuando empezó el plan eran 19. A la fecha de hoy somos 21. A partir del proceso de planeación, un habitante de las golondrillas pasó de pensar en el murito de contención del paradero de buses a pensar en una estrategia físico-espacial para la comuna, dentro de lo cual está su murito, pero pasó a reconocer la comuna y la problemática de comuna. Reconocer el saber comunitario en este proceso de investigación, lo que ha perdido permitido es enriquecerla, ¿sí? Que efectivamente sea una investigación pensada no solo desde la Universidad de Antioquia, no solo desde la academia, sino que efectivamente pueda ser, digamos, llevada a otros escenarios, llevada a otros espacios y que, digamos, pueda reconocer precisamente esa construcción social del conocimiento. Lo único que nos importa es sacar lo que nace del alma, es cruzar lo que buscamos en un micro. Unamos nuestra fuerza para que nos acabe con lo que rilla en este mundo de porquería, fuerza en el tono que aquí en la raza tenemos el foro. Muy arriba, levanta la mano siempre que los colombianos son reales, aquí estamos representando a partir de las historias, a partir de los mega relatos, a partir del reconocimiento de sus necesidades y potencialidades, la gente empieza a reconfigurar el territorio desde el lugar que separan en relación con los vínculos que empiezan a construir. Las comunidades priorizan recursos para su plan, donde hay muchas tensiones y enfrentamientos entre la democracia participativa y representativa, las comunidades todavía no ven el plan proceso como una apuesta de futuro, una apuesta de tejido social. Entonces, eso se visibilizó mucho hasta hoy, donde todavía no, y por parte de las entidades de control que no conciben que las comunidades cada año separen recursos para su plan porque creen que hay un detrimento patrimonial. Piensan que el presupuesto participativo es el que debe estar primero que el plan local. Pues en esencia la mitología tiene una base conceptual que proviene de los enfoques de las ciencias sociales y humanas y tiene identificados tres conocimientos que encontramos fundamentales en esa experiencia. Tenemos en la Comuna 8 más de 3.500 viviendas ubicadas en zonas de alto costo. Más que zonas de alto riesgo, son zonas de alto costo con necesidad de inversión social. Y tal y como lo van a ver ustedes en el recorrido, unos metros abajo se plantea una estación de metro cable. Entonces, no es alto riesgo para un metro cable, pero sí es alto riesgo para hacer un mejoramiento de vivienda y sí es alto riesgo para colocar líneas de teléfono público. El plan de desarrollo ha aportado su granito de arena en esta construcción de territorio y lo ha aportado en la medida que ha generado capacidades en las comunidades, capacidades de liderazgo, argumentación de estos liderazgos para que puedan enfrentar este tipo de planeación que se genera desde la administración municipal, como los cinturones verdes o los parques del río. El plan ha generado escuelas de formación sociopolítica donde se ha venido reivindicando que lo principal en cualquier planeación debe ser el ser humano, el ser humano como centro del desarrollo, como centro de cualquier intervención en el territorio. Igualmente ha venido colaborando en la conformación de lo que es el consejo de gestión y en el fortalecimiento de algunas mesas temáticas dentro de las cuales se encuentra la mesa de vivienda de la Comuna 8. El nivel de conocimiento que ha construido este proceso permitió generar apuestas desde nodos, desde sectores, desde identificación de los líderes en cada uno de los territorios, desde el mapa de la Comuna como un mapa en el cual se constituyen las diferentes acciones dentro del territorio y sobre todo que la gente no tenía noción de qué significaba desarrollo como concepto, porque han avanzado ya no solamente de tener un conocimiento de ellos como individuos o como personas, sino del conocimiento comunitario y de las acciones que se dan en todo el territorio. El pueblo unido, mamá será vencido. El pueblo unido, mamá será vencido. ¿Qué es lo que queremos de nuestros territorios? Hoy el llamado a la institución es, habemos víctimas en la Comuna 8, 5.500 familias víctimas para un total de 25.000 habitantes. Hoy, señora Administración, nosotros somos parte de esta ciudad y la defenderemos. A portas del cierre ya del período de la investigación, podemos declararnos satisfechos frente al cumplimiento de los objetivos. Eso quiere decir que hoy disponemos de una metodología diseñada de manera científica en forma colaborativa con las voces de distintos actores para apropiar socialmente el conocimiento generado por el programa de planeación local y propuesto participativo en Medellín. En particular, el proceso de planeación del desarrollo local en la Comuna 1 y en la Comuna 8. Entonces, a cobro, ¿quién fue el dinero? Que empiecen a construir. Y con qué gente voy a construir. Lo primero necesitamos un militar que nos cuide toda la construcción. Un militar. ¡Resistencia! 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 ¡Qué poder, Narizobrera! ¡Muy, muy bien! ¡El peote! Esto que ven aquí es lo que nos están haciendo y empezaron en la 8. Lo que busca la cuarta fase es elaborar un documento escrito en donde se contenga cómo se hizo la investigación y allí es donde se anuda la última fase, la quinta fase, donde es la divulgación de esos conocimientos que se generaron a través de la construcción de la metodología para apropiar. Bueno, las comunidades se apropian socialmente del conocimiento cuando su conocimiento producido es estructurado por la academia, es devuelto y allí ese conocimiento se aplica en el territorio ya estructurado técnicamente y le da identidad al territorio y se vuelve herramienta de movilización y de reivindicación de derechos. El plan de desarrollo ha construido ese tipo de conocimientos como una herramienta de gestión y de movilización alrededor de sus proyectos, programas que son encarnados desde la misma gente. Hay una sensibilidad política que ha venido emergiendo frente a cómo la estatalidad primero construye gobernabilidad a través de estos planes de desarrollo local pero posteriormente se olvida de articular nuestras estrategias. Entonces ahí hay un saber muy importante que las comunidades han tejido y es cómo movilizarse y cómo de alguna manera hacer cumplir estos acuerdos con la administración pública. Siempre hay como un juego entre los diálogos de saberes, entre el saber popular, el saber académico, el saber comunitario y eso implica un ejercicio de relación de poder a veces muy desigual lo que hace que nosotros nos preguntemos realmente cuáles han sido los aportes de la investigación popular y la defensa del territorio que permita construir esa apropiación. La construcción política del territorio no depende de las políticas públicas de turno, sino que desde nuestra perspectiva depende de los procesos, está íntimamente ligado a los procesos de organización y de movilización política de las comunidades en su entorno. Es decir, del nivel de conciencia, de apropiación social que las comunidades tengan de las propuestas, metodologías dinámicas de participación política para entender el contexto, identificar las problemáticas y transformarlas. Estos productos de esta investigación, la metodología y el proceso como la construimos, le deja al proceso allá en las organizaciones de la 1 y de la 8 aprendizajes, le deja reflexiones, le deja recomendaciones que seguramente van a potenciar la continuidad del proceso y particularmente a nosotros en la academia nos genera también reflexiones que nos conducirán por lo menos a generar nuevos productos de conocimiento, a divulgarlo de manera adecuada y sobre todo a nutrir los procesos formativos, tanto en pregrado como en posgrado, en los que estamos comprometidos aquí en la universidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!